Los nietos que te crian Breakdance Zubiri en su último año con nosotros Lo echaremos de menos Entra en concurso Compuesto por Vamos Diego, tu puedes Uff, que pesadito Que yo no quiero bailar Grupo de nueva creación de la CJ Sanjuán En este curso 2015-2016 ¿Cómo Ruiz se ha echado novia? Pues ahora el grupo de Break Lo conforman estos jovenzanos Con paciencia y saliva Han trabajado duro para poder estar aquí Que incluso se animaron a competir En el No Solo Funky Y en Parque Goya Lástima de las bajas de Sofía Y el señor Cebolla Pero lo han conseguido Superar con creces Y os van a transmitir Que el Break no es Moco de pavo Sino que un baile Haga Demos muchos ánimos para ellos Porque seguro que lo van a petar ¿Por qué debéis ganar? No sabía ni que había un concurso Así que no tengo pensado ganar nada Me quiero el puto amo Porque aquí manda mi polla ¡Que está claro! Con la coreografía Iremos disimuladamente a la ciudad Preparados para la actuación Que comienza en 3 2 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!